Estamos con María Jimena en la celebración de Miss Pelarco 2015. María Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de estar aquí acompañándonos en esta lección de la reina de Miss Pelarco 2015, esperando ya el momento para subir al escenario. Cuéntanos, ¿qué sorpresa nos traes para el día de hoy? Bueno, estoy presentando un nuevo disco que se llama En Movimiento, así que aparte de hacer los temas de siempre, voy a aprovechar la ocasión de presentar algunos temas nuevos también. Tuviste casi ya de ganarle la soberanía en el Festival del Guaso del Mue. Fue una humorada de nosotros, la verdad que feliz, fue entretenido por el hecho de las actividades, de poder participar, el cariño de la gente, me encantó, me encantó. María Jimena, ¿estás con hartos proyectos televisivos? Estoy, bueno, hace cinco años ya trabajando en TV Chile, el programa que hacemos Conectados, es a través de la red de la Señal Internacional, claro, junto a Jorge Evia. Seguimos, adelante con eso, es un programa que le va muy, muy bien, es entretenido porque es la manera que tienen los chilenos que reciben fuera de estar en contacto con Chile. Eso por ahora, aparte con la música, sin dejarla de lado, como te contaba, lanzando este nuevo disco, y empezar a promocionar. Qué bueno. Eso es lo que se viene. María Jimena, te dejamos las pantallas de Pelarco TV para que envíen un saludo a todos los pelarquinos. Por supuesto, a todos los pelarquinos que nos están viendo, les dejo muchos cariños, un beso gigante para cada uno de ustedes, y agradecida también con esta invitación de poder compartir con ustedes. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.